No se anda con chiquitas, o sea que no hay tampoco ningún problema por ampliar el estado de emergencia, no ocurre como en España y aquí se ha ampliado siempre con mucha tranquilidad sin que cause... ...donde se duplican los casos, tampoco es tan alarmante porque veníamos de una cifra muy baja pero en un día se han duplicado los casos, también han aumentado notablemente... ...de mi hombro, el granito de arena, el esfuerzo, el empuje... ...como a nivel social de modo particular en estos tiempos tan difíciles de pandemia... Monseñor, he dicho antes... ...ahora mismo... ...y bien, las puertas se encargaron ya hace tiempo a este... ...en octubre con ofrenda de flores presencial y actos al aire libre, no habrá conciertos multitudinarios ni pregón de interpeña... ...y solo existen las estrellas humanas en la ciudad porque... ...las del cielo urbano no se ven por la llamada contaminación lumínica... ...el exceso de luz en la ciudad son las lágrimas de la cita de Tagore... ...son las lágrimas, no te dejarán ver las estrellas... ...a ver, Manolo, una reflexión sobre la iluminación en las ciudades... ...bueno, en primer lugar una pregunta, ¿y si fuéramos la sombra de nuestra sombra? Después de esto, que no sé a qué viene, pero si me ha ocurrido dicho, dilo, porque si no, no te lo van a preguntar nunca... ...mira, si tuviéramos que buscar referentes literarios de este rincón... ...de las reacciones de los sectores de la restauración y de velocidad nocturna... ...al anuncio del gobierno autonómico de suavizar las restricciones... ...por ejemplo, a partir de sábado los clientes podrán volver a las barras... ...mierda...